En la ciudad de Las Flores, el carcelado político y dirigente del movimiento 19 de abril, Santiago Fajardo, denunció ante la plataforma Artículo 66 el asedio y detenciones en contra de exerreos políticos en esa ciudad. La madrugada de este miércoles, también en Masaya, fue apresado José Santos Sánchez, encarcelado, detenido por tercera ocasión. De igual manera, la casa de Fajardo ha sido asediada por agentes de la policía en el barrio Monimbó. Asimismo, la vivienda del exerreo Marlon Powell. Creemos que esto se debe a una gran represión y los secuestros que anda haciendo la guardia nuevamente a nuestros hermanos que estuvimos presos, nuestros hermanos escarcelados políticos que estuvimos en la mazmorra de la modelo. Ayer fue capturado, el día de hoy, perdón, en la madrugada, fue capturado nuestro hermano José Santos Sánchez. Entonces, el día de antier, iban a secuestrar nuevamente a David Durán, conocido como el Chapo. Se secuestraron a la esposa. Me di cuenta que iban a hacer un intercambio. Un intercambio. Si él se entregaba, iban a entregar a la esposa. ¿Verdad? Pero gracias a Dios, la esposa salió a las tres horas que fue secuestrada. ¿Verdad? Y aquí estamos nuevamente resistiendo. Y queremos hacer una denuncia que a partir de hoy la policía se ha tomado el barrio de Monimbó. Con 12 a 10 patrullas andan en todo el barrio indígena de Monimbó. Aprovecho la oportunidad de este tan importantísimo medio para publicar y hacer denuncia a nivel nacional e internacional que ha sido asediado. Y que la modalidad de la guardia del esbirro, Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, están implementando el método, entre comillas, de implantar o poner drogas a los escarcelados. Porque no tienen ninguna otra manera de probar algo que sea ilícito en nuestro actual.